Buenas tardes, mundogt.es desde el Hobbycar de Santa Comba y conmigo ya veis bastantes caras conocidas Buenas tardes Dani Buenas tardes Fonsub Buenas tardes Clico Hola Menudo viajecito, te has pegado para venir hasta aquí Unos poquitos de kilómetros, sí, unos cuantos metros Bueno y aquí el señor Mazcusen, buenas Hola, muy buenas Y compañía, ¿cómo te llamas? Mario Encantado Mario, aquí un mundo gt lo más Pero bueno, la camiseta es la de más de 30, ¿no? Sí, es de la cantera, es de la cantera Tenía que poseer MDQ, menos de 15, ¿no? O así Y que como ya le da el gran turismo de momento Sí, 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 está practicando, está en ello Está limando asperezas Muy bien, bueno y Dani, ¿qué te ha parecido aquí el pique que hemos tenido en el karting, eh? Muy bien, creo que voy a pedir por aquí la repetición Porque me han dado un par de tortas y va a haber reclamaciones Seguro que te las merecía, déjate, hostias Bueno, bueno Porque no te he encontrado, porque si no te ibas a enterar Cuidado que todavía nos queda por correr la final, eh A ver qué va a pasar ahí, vamos a saltar chispas Ya te doy Bueno, y yo creo que aquí Hay aquí una transfusión de jugadores aquí entre dos equipos Entre los artistas y más de 30 ¿Tú creo que en Mazcusen tienes algo que decir al respecto? No, vamos a ver Con los artistas, muy buen rollo O sea, un poquito cabronis Porque a falta de uno se llevaron dos, pero bueno Se le perdona porque es un buen agente Bueno Clio, ¿qué tienes que decir ante estas fuertes declaraciones? Pues que por lo menos le hemos sacado buen partido a la transferencia Y que tenemos que agradecerle a MDT El cómo han funcionado, entre comillas, como cantera, ¿no? Y en fin, han venido muy bien las adiciones de su clan Y respecto a esta pista de car, ¿qué opinas de ella? ¿El trazado exterior o interior? Pues la verdad tienes tres horquillas técnicas que son bastante complicadas El suelo en la zona pavimentada es de un riz bajo Así que tienes que tener cuidado con la entrada y la frenada Así que el recorrido es bastante técnico Y se ha podido ver a varios pilotos que han conseguido hacer tiempos bastante fuertes Así que, en fin, se está viendo una buena competición Bueno, ¿y tú qué? ¿Te vas a animar luego a montar en el carro o qué? Sí Sí, 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 lo está deseando ¿Te deja tu padre el volante en casa o no lo suelta? A veces me lo deja, a veces no Bueno, seguro que tienes aquí a un buen maestro, ¿eh? Con los zapatos el volante no se pisa, ya lo dice él Con calcetines, ¿no? Con los calcetines, con los zapatos no Pues nada, seguimos aquí desde hobbycarmundogt.es Muchas gracias, hasta ahora